hola muy buenas amigos estamos de nuevo aquí seguimos dándole caña al mapa y esta vez le voy a decir cómo activar los cuatro teletransportes que vemos aquí como este vale para la gente que no sepa dónde están las localizaciones de estos cuatro y que tenemos que hacer pero es muy sencillo señores para seguir aumentando lo que tenemos que hacer por el mapa antes de meternos con el easter egg vale que estaremos en directo el primer paso que tenemos que hacer es la electricidad si ya saben si no saben cómo hacerlo lo dejaré el vídeo al final de este vídeo o tanto la descripción como al final vale una de las dos una vez que hayamos hecho eso ya tenemos que ir a las cuatro localizaciones sólo tendremos que darle al cuadrado y activarlo una de las localizaciones está en el camping aquí donde tenemos las caravanas y demás justamente vale aquí bajamos hacia la playa y aquí tenemos uno de los teletransportes el siguiente teletransporte estaría justo enfrente de la gasolinera aquí cuando va hacia la playa justo enfrente antes de meterse aquí dentro mano derecha aquí en el suelo como está apagado es más difícil de ver así que bueno simplemente aquí tienen otra de las localizaciones la siguiente estaría justamente aquí donde le tenemos que activar la electricidad justamente enfrente subiríamos por estas escaleras y aquí tendríamos la siguiente la última la tenemos justo en doble tiro por fuera de donde está el vira vale que está ahí dentro salimos por aquí y justamente aquí tendríamos la cuarta simplemente a la cuadrada activamos tenemos las cuatro y cómo funciona la cuestión es que no se teletransporta a donde ustedes quieren se va saben que el mapa es en círculo por lo que hay una en como en cada apartado lo que tendrían que hacer para querer moverse por el mapa es subiéndose teletransportándose en una de ellas y lo que va a hacer es llevándolo esta lo va a llevar al camping si se suben en el camping la va a llevar a la gasolinera y de la gasolinera lo van a llevar a la electricidad y electricidad aquí siempre en el sentido de las agujas del reloj simplemente le dan al cuadrado llegan al al camping como les dije van al siguiente le dan y entrarían en la gasolinera y así así bueno señores una forma que me gusta mucho porque para no tener que estar corriendo por todo el mapa para llegar al otro lado simplemente subirse le dan al cuadrado y les ayuda a cortar un montón de espacio y ahorrarles muchísimo tiempo así que está muy bien espero que les haya gustado y ya saben like suscríbanse para estar al tanto de más tutoriales y seguimos aquí trabajando señores nos vemos en el próximo vídeo